Hoy la pastora Imigyong va a predicar el sermón titulado Autoconocimiento Nº 3. Muchas gracias a la alabanza del coro Immanuel Orquesta Nisi. Y también gracias a la interpretación de la hermana Kim Jong-un y interpretación del equipo de Miracle Junior. Y también gracias al equipo de Canal GCN que preparó Mami Magazine. A través del primer día del retiro de verano, nos ha revelado que Dios está vivo. Y también resolucionó todo problema de las almas. Y a través de Juegos Olímpicos nos hace reunirnos como uno. Y a través de obra milagrosa que controla hasta el clima, podemos sentir que el hecho de que estemos juntos con nuestro pastor Mísima es gran bendición para nosotros. Y a través del concierto de Fogata, le damos toda la gloria a Dios el Padre. Entonces damos toda la gloria a Dios el Padre con gran aplauso que nos hace experimentar esta obra milagrosa en el concierto de Fogata. Hemos visto que la confesión de unos hermanos que nuestro pastor Mísima es tal cosa. Entonces nosotros también vamos a tratar de hacerlo. Podemos describir la Biblia con una palabra amor. Y nuestro pastor Mísima también podemos describirlo amor, la palabra con amor. Para dirigir este concierto de Fogata, nuestro pastor Mísima ha ofrecido todo su amor y esmero. Y ya terminó la versión de la versión especial sobre el letro verano. Y vamos a confesar juntos al pastor Amado Paso Principal. Gracias, te amamos. Muchas gracias. Viendo en mi magazine, lo he visto con muchas lágrimas. Creo que ustedes lo hacen también. viendo que las almas liberados de los demonios y les ilusionaron de varios problemas y viendo el sacrificio del amor del pastor, recibimos otra vez la fuerza de cambiarnos. Es gran bendición para nosotros. Ahora yo quiero compartir un testimonio adicional y creo que estos días entre los hermanos de Mammin hablaron muchas veces sobre este tema. Yo quisiera compartir el testimonio de la diaconisa Yang Nyung-Yong de la iglesia central de Mammin. La diaconisa Yang Nyung-Yong se registró a la iglesia Mammin en 1995. Ahora tiene 49 años y fue endemoniada cuando era 7 años. Al principio, ella no lo sabía que fue endemoniada, pero luego de dar la luz a su primer hijo, no llevaba la vida normal. El hospital le daba la medicina de la ciclotimia, pero como tomaba esta medicina más de 20 años, se aprecian los afectos secundarios. Perdió la memoria y temblaba las manos y los pies. Sufría de la alucinación auditiva y vista a causa de la potestad de la oscuridad. Trataba de suicidarse y esta hermana dijo que le mandaron que saltara del apartamento. Era especial, luego de que exclamó el pastor principal que estaba fuera de los demonios, esta hermana sufría aún más. Como si supiera que la diaconisa Yang Nyung-Yong le recuperara, los demonios trataron de matarla aún más. Debido a la alucinación auditiva que le mandó a morirse, saltando del apartamento, subió a la azotea varias veces, pero gracias al anuncio de los vecinos, la salvó la policía. Además, cuando comía algo, sentía mareada y tenía ganas de vomitar, así que no comía casi nada. También sufría de dolor, como si su corazón se quemara por el fuego de azufre. Aunque ella tiene ganas de ser salvos, lo podría hacer por su voluntad. Debido a la perturbación espiritual, decía lo que no debería decir. Así acumulaba el muro de pecado continuamente. Viendo a sí mismo, ella preguntaba al pastor principal, directora Bong Lim Lee, y mucha gente, si puede recibir la salvación o no. Mientras tanto, ella recibió una profecía por los enfermos en el fin del año 2016. Padre dijo que los miembros de su parroquia deberían ayudarla, ya que no podría solucionar a sí mismo. Y añadió que Padre nunca la abandonaría si sigue esforzando la ilumbrada por su amor. También la luz original fuerte de pastor echará fuera de la oscuridad. Directora Bong Lim Lee le mandó que participara en la reunión de la oración por los enfermos por siete semanas, y pidió a los miembros de su parroquia que hicieran la oración especial por ella. Y la cuidaba con amor y oración para que ella acumulaba la justicia que le permitiría recibir la sanidad divina. Esta diaconisa preparó el litro de verano escuchando y anotando el mensaje de la cruz. Durante el litro de verano, no salieron los demonios que estuvieron en su cuerpo. Pero el día 20 de agosto, la pastora Hee Sin Lee oró por la diaconisa Yang Yun Yan y debilitó la fuerza de los demonios. Dijo que el demonio del abuelo que había muerto en la calle, un demonio del hombre, de la mujer, de un bebé. Es decir, estuvieron los cuatro demonios en su cuerpo. Luego, los líderes del comité de la oración oraron por ella, junto con los líderes de su parroquia. Y el martes, cuando la pastora Hee Sin Lee oró por ella, con el pañuelo del poder del pastor, se fueron los demonios y ella recuperó totalmente. Gracias a esta oportunidad, su marido llegó a venir a la iglesia. Y su marido, quien sufrió mucho de la enfermedad mental de su mujer, confesó con lágrimas que no imaginaba este día que fue liberada su esposa. Ella agresió al pastor principal y directora Bung Nib Ni, pastora Hee Sin Lee y todos los que le ayudaban. Le damos la gloria y gratitud al Padre Dios, quien la sanó, la enfermedad mental, que no pudieron curar por la medicina, sino por el poder milagroso del pastor. Compartiendo este testimonio, esta diaconisa sufría por muchos años por los demonios. Y cada semana visitaba a la directora Bung Nib Ni y a los hombres de espíritus para preguntar si ella puede ser salvo o no. Cada semana nos visitó así. Y sentía gran lastima verla. Y a través de la profecía, nuestro Padre Dios le explicaba con mucho amor y gracias a la pastora Hee Sin Lee, ella recibía la oración con el pañuelo y ahora recuperó totalmente, gracias a Dios. Y afortunadamente su marido participaba en los servicios de Dominical, pero después de pasar un momento, no congregaba la iglesia por gran cansancio de la vida. Y ella me visitaba cada semana para preguntar si yo puedo ser salvo o no. Y ella decía que siempre guarda en su corazón que yo debería ir al infierno. Así sufría por muchos años. Por eso le aconsejó, le aconsejaron que por favor lleva la vida cristiana bien dependiendo del pastor. Siempre su cara es muy oscura. Y tal como dijo el testimonio, ella no comía por mucho tiempo, por eso estaba muy flaquita. Pero luego de recuperar totalmente, su cara se transformó totalmente y su cara se convirtió muy blanco y ganó mucho peso. En una semana ella ganó el peso, muchos pesos me dijo así. Y luego yo les mostraré la foto. Antes de recuperarse de los demonios, en el seminario de los líderes, ella se ve muy cansada y siempre decía las palabras con poca energía. Y en el letrero de verano, en el concierto de fogata, desde su punto de vista, también se ve muy cansado y no tiene ninguna energía, ¿no? Pero gracias al poder del pastor, ahora recuperó totalmente. Está celebrando juntos con los miembros de parroquia. Desde su punto de vista, también pueden dotar que su cara se convirtió totalmente, ¿no? Y ahora está congregando muy bien con su esposo, la iglesia. Y ahora cada semana visitando a todos los hombres de espíritu para agradecer. Su marido está muy feliz también. Y después de terminar la reunión de la oración por los enfermos, yo me encuentro con ese esposo. Y aunque su marido trabajaba en otra provincia, y después de recuperarse de los demonios, su esposa recuperó su vida de matrimonio también. Y ahora su marido siempre quería ver a su esposa recuperada cada día, aunque trabajaba en otra provincia. Otra vez le damos todo gratitud al pastor principal, quien oro por ella. Y también a la directora, y también a la directora, y también a la directora, y también a la pastora, que oro por ella con el amor. Yo soy el pastor encargadora de ella. Agradezco mucho a ustedes. Viendo, yo puedo sentir otra vez que estar en el espacio de pasto es gran bendición para nosotros. Al ver a esa diaconicia, cuando me pregunto si yo puedo ser salvo o no, Agradezco a Dios el Padre que ella me visitaba cada semana. Aunque sufría mucho de los demonios, siempre me visitaba cada semana. Y al menos yo agradecía mucho que seguía congregando continuamente. Pero en el espacio de pastor, como nuestro Padre Dios le protegió en el espacio de pastor, ella al final le recuperó totalmente. Ella no podía recibir el amor porque fue endemoniada cuando eran siete años. Según la explicación de la pastora Hisinli, el demonio de abuelo que había muerto en la calle. Y la pastora Hisinli le preguntó a esa diaconisa si hay alguien que había muerto en la calle. Y esa diaconisa respondió que el padre de su marido había muerto en la calle. Y al salir ese demonio de su cuerpo, todos los miembros del comité de la oración abrazaba a ella para expresar el amor porque ella no recibía ningún amor a medida que se crezca. Porque por mucho tiempo fue endemoniado, por eso no recibía ningún amor. Por eso al salir el demonio de su cuerpo, todos los miembros de ese comité abrazaban a ella para expresar su amor. Entonces después de sentir el amor de parte de mucha persona, el demonio salió al final. Para ella fue la primera vez que reciba tanto amor en su vida. Por eso estaba muy emocionada todos los miembros al ver a esa hermana. Por favor, entonces al ver a esa hermana en la iglesia, por favor, expresa su amor no mirando con la vista mala. Por 42 años, ella sufrió mucho por los demonios. Y cada momento le mandaron que morir, que mandaron que saltaran del apartamento para morirse. Imaginemos que cada momento le mandaron que saltaran del apartamento. Entonces no podríamos aguantar esa dificultad. Mientras tanto, ella escuchaba la voz de los demonios. Ella tampoco no escuchaba bien el mensaje de la cruz al principio, porque sufrió mucho por la voz de los demonios. Pero gracias a la protección del Padre Dios, ella acumuló la justicia, al menos escuchando el mensaje de la cruz. Por eso, recuperó totalmente. No solo esta hermana, sino todos los miembros de Mammin están recibiendo la bendición cada día. Aunque ella les preguntaba varias veces si yo podré ser salvo o no, pero al final recibió esta bendición. Entonces, todo esto es por nuestro paso principal. Espero que ustedes engraban esta verdad en lo profundo de su corazón, para que no olviden la gracia que ustedes habían recibido a través del litio de verano. Hoy les predicaré el sermón titulado Autoconocimiento número 3. En la segunda predica de este tema, les expliqué sobre el autoconcepto a base de la característica, cultura y conciencia. Además de esto, también existe el autoconcepto hecho por la verdad. Los que tengan este tipo de autoconcepto disponen por sí mismos el criterio de amor y verdad. Y si se encuentran algunos que no concordan en ese criterio, piensan que aquella persona es incorrecta. A medida que se crezca, producen el ego y usan este ego como criterio en varias ocasiones. Para discernir una comida rica o una persona buena, este ego se convierte en el criterio y lo exigen a los otros también. Hay unos que le gustan el café tinto, mientras hay otros que le gustan el café con leche. Aunque una comida le parece demasiado salada o dulce, otros dicen es rico. En el caso del anciano Kim Hwasi, quien fue conductora de la directora Bung Limni, siempre ponía más de tres cucharas de azúcar en el café. Aunque nos parece muy dulce, demasiado dulce, pero para él, con más de tres cucharas, es más sabroso que otros. A veces hay algunas situaciones que nos gustan, pero al mismo tiempo no les gustan los otros. En el caso de comida también. Aunque yo me gusta el pollo, hay algunos que no les gustan el pollo. Pero si insiste en su apetito o su gusto, es muy difícil tener la armonía con los otros. Entonces, una vez, una vez o dos veces, que se encuentra con otra persona que no concuerda en el apetito igual, es muy difícil comer juntos desde la próxima vez y tratar de evitar a esa persona en el tiempo de almuerzo o cena. Entre los hermanos de la iglesia, se puede observar que cada uno tiene diferentes características según el ambiente del crecimiento o por la característica de sus padres. Y cada uno tiene ventaja y desventaja al mismo tiempo. A veces, necesitamos aconsejar a los otros para guiarles al mejor camino. Pero en esa ocasión, ¿cuál es la medida que se puede discernir que su consejo proviene del autoconcepto o del amor? Esto es el amor espiritual. Al aconsejar a los otros, ¿sientan impacientes al verlos? ¿O pueden esperarlos con paciencia y con fe? Si meditan esto, ¿pueden notar la diferencia entre el autoconcepto y el amor? Si no tienen el amor, que puedan esperar a los otros con paciencia, llegan a regañarlos según su autoconcepto a pesar de que traten de enseñar la verdad. Desde el punto de vista del otro, se sentirán pesados, no aceptando con gozo. Supongamos que hay dos personas. Uno es el que pueda recordar bien consejo de otros, aunque le dice solo una vez. En cambio, el otro no puede hacer así, aunque le dice más de 100 veces. Si estas dos personas llegan a ser amigos, podrán sentirse irritados al ver a los otros. Supongamos que comprometimos con su amor, que nos reunimos a las 6 de la tarde. Pero esa persona suele olvidar con facilidad y por eso a las 6 cuando lo llamó, ella estaba durmiendo. Entonces, ¿pueden sentir la paz con ella? Entre los miembros de su familia, si hay alguien que es de tipo de personas, se sentirán un poco difícil, ¿no? Desde el punto de vista del que recuerda bien, se puede sentir impaciente al ver al otro. A veces, usando el versículo bíblico, le engaña a esa persona, ¿por qué no pueden recordar? Suelen decir así, cuando recuerda el consejo de los otros, podrá entrar al espíritu. Pero, ¿por qué no hacer así? Si le es difícil, por favor, anote lo que escucho. Pero el problema es que a esta persona se le olvida hasta anotarlo. Imagínense, que tengan este tipo de amigos, ¿cómo sentirán? Los que no tienen la deficiencia del cuerpo, no pueden entender a los que tengan mucha deficiencia. Los diligentes no pueden entender a los que no son diligentes. Los que tengan éxito por su propio esfuerzo, no pueden entender a los preciosos. ¿Cómo se sienten al ver a los que se comportan al contrario que su hábito? Pero, si tienen el amor espiritual, se esforzarán a entender el ambiente en donde se ha crecido esa persona. Por medio de ese entendimiento, pedirán la sabiduría al Espíritu Santo a través de la oración para que transforme a aquella persona. Hay que verificar si tenemos este amor espiritual o solo insistimos nuestro autocriterio. Si encontramos autocriterio, hay que quebrantarlo. Cada persona es diferente aprendizaje, conocimiento y sabiduría. El cociente intelectual y de la empatía de cada persona son diferentes. Supongamos que si la persona normal puede memorizar los 20 versículos bíblicos con todo esfuerzo en una hora. Por otro lado, hay unos que pueden memorizar solo 5 versículos por mismo tiempo, aunque se esfuerzan lo máximo. Sin embargo, como ambos, el que memoriza 20 versículos y el que memoriza 5 versículos, se esfuerzan lo máximo que puedan hacer. No se puede medir el esfuerzo a veces del número de versículos que memoriza. Aunque el resultado es diferente, lo que se esfuerzan ambos es igual. A propósito, lo único que conoce en nuestro corazón es Padre, Señor y nuestro Pastor. Seamos lo que seamos, siempre nos han confiado durante la historia de Mamín por los 35 años. Gracias a esto, nos convertimos en marchar con fe hacia la Nueva Salim. Entonces, nosotros también deberíamos ser así, dejando su autocriterio. Deberíamos confiar con fe a los otros. Si hacen así, podemos convertirnos más. La mayoría de los conocimientos que hemos acumulado son los conocimientos de falsedad. Y a través de esto salen varias teorías y pensamientos negativos. En especial, el autoconcepto es parecido al esqueleto del cuerpo de los humanos. Porque este autoconcepto conforma nuestra figura y el carácter. Además, este concepto es como un hueso duro, así que no es fácil quebrantarse una vez que son hechos. Entonces, una vez que se quebrantan este autoconcepto, podemos servir a Dios el Padre. Una vez que sea el hijo de hijos, después de recibir al Espíritu Santo, deberíamos negarnos y deberíamos hacernos de nuevo con la Palabra de Dios. Tan pronto como se forman así, su alma se prosperará. Y tan frecuente como comunicamos con Dios, nos asimilamos más a Padre Dios. Y a medida que nos asimilamos a Dios, podemos gozar de su amor y gracia y recibir la fuerza. De parte de Padre Dios, para ser un guerrero espiritual, nos permite pasar este procedimiento. La Biblia dice a Jacob, una persona astuta, aunque él fue el hijo menor, interceptó la primogenitura dándole el pan y guisano de las lentejas. Por lo general, si el hermano parece cansado, puede cocinar la comida, no esperando nada para animarle. Sin embargo, Jacob, quien conoció la característica impaciente de su hermano, preparó un plan astuto con su madre y interceptó la bendición que iba a darle a Esaú. Entonces, para ser hasta que sea el antepasado de Israel, Jacob, ¿qué tipo de procedimiento tuvo que pasar? Trabajando en la casa de su tío, Labán, como un siervo, tuvo que dejar a sí mismo. En la orilla del dios, Habob, en donde se enfrenta el peligro de la muerte, se quebrantó toda su teoría y pensamiento. Todo el esfuerzo que Jacob hizo para conmover el corazón de su hermano, quien lo esperaba con rencor, fue inútil. Aunque trató de cautivar a Esaú, dándole varias ofrendas, al que tenía rencor contra él por 20 años, no funcionan más. Entonces, en ese momento, Jacob se dio cuenta de que no pueden mover el corazón de las personas con su manera propia, dejando a su familia. Llevaba 20 años trabajando en la casa de su tío. Por medio de ese tiempo, acumulaba mucha propiedad, pero estaba en punto de perder esta propiedad. También, si sucede lo peor, estará a punto de morirse. En esa situación, Jacob no pudo evitar negar a sí mismo y dependió solo de Dios. Dándose cuenta de que lo que dependería durante su vida es inútil, se convirtió a depender solo de Dios. Ese es el procedimiento de quebrantar su autoconcepto que le hizo pensar que su pensamiento fue correcto. Cuando Jacob llegó a humillarse ante Dios, quebrantando todo su concepto, Dios lo nombró como el antepasado de Israel. En Isaías capítulo 4.41, versículo 14, dice, O temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. Así, nuestro Padre Dios llamó a Jacob así. El gusano es un animal que no tiene hueso, es decir, no tiene esqueletos. Por esta razón, cuando le den un golpe, el gusano no puede mover como lo que quiera, sino lo que le empuje. La razón por la que Dios lo llamó gusano fue porque Jacob no insistió en su propio pensamiento, teoría ni concepto, sino llegó a obedecer la palabra de Dios solo con amén y sí. Asimismo, nosotros también deberíamos quebrantar este autoconcepto para que podamos ser el instrumento perfecto para llevar a cabo la providencia del pastor. Siguiendo la prédica pasada, vamos a ver el autoconcepto hecho por la verdad. En la prédica pasada, vimos sobre el concepto a base de amor. Segundo, es el autocriterio a base de los hechos. El criterio hecho en la fi es el criterio a base de la obediencia. A medida que escuchan la palabra de verdad, se dan cuenta de que el autoconcepto que han tenido no concuerdan con la verdad. Pero al principio que encontramos con Dios, pueden encontrar su maldad en su corazón fácilmente. Pero entre las personas, hay algunos que quebrantan su autoconcepto fácilmente. En cambio, hay otros que no pueden hacerlo fácilmente. Pero sea lo que sea, los que tengan fin y aman a Dios, deben pasar el proceso de quebrantar el autoconcepto escuchando la palabra de verdad. Sin embargo, hay algunos que forman nuevo concepto a medida que admiten la verdad, no quebrantándose el autoconcepto aún. Una vez que se hace este concepto, llegan a ser arrogantes y no hacen caso a los otros. En ese caso, llevan la vida cristiana dentro de su autoconcepto. Pero el problema es que no se dan cuenta de sí mismos de manera verdadera, ya que piensan que llevan a cabo la verdad. Es decir, como ellos piensan que ellos están siguiendo la verdad y obedeciendo la palabra de Dios. Sin embargo, de hecho, entre más quedan en el concepto carnal, siguen apreciendo su pensamiento, autoconcepto, propia justicia y desobediencia. Pero ellos mismos no se dan cuenta de esto. Pueden aceptar lo que concuerdan con su autoconcepto, pero no pueden entender al contrario. Al ver a la gente o al trabajo que no coincide con su concepto, no tratan de entender, sino maljuzgan o condenan, pensando por qué esa persona hace así. A través del letrero de verano, viendo una situación de nuestro paso principal, pregunto a Dios el Padre cuál es su plan para averiguar la voluntad de Dios el Padre. Como han escuchado de parte de varios pastores, nuestro paso principal siempre tratan de entender la situación de otra persona, no juzgando mal. ¿De qué corazón han hecho así? Así siempre tratan de tratar de entender la situación de las personas o la voluntad de Dios. En cambio, viendo a nosotros, si viene alguna situación que no concuerda con nuestro pensamiento, siempre suelen dudar por qué hacen así. Entonces, a través de esa explicación, espero que ustedes se den cuenta de sí mismos. Si se encuentran a unos que no concuerden con su pensamiento, es difícil cooperarse. A veces hay algunos que cerran la puerta de su corazón también. Si meditan los versículos de 4 a 5 del capítulo 12 de Romanos, porque de la manera que es un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo podrán excluir y maljuzgar a algunos por la razón por la que no concuerdan su pensamiento con su autoconcepto. Una vez que se quebrantan ese autoconcepto, podemos ser reconocidos de manso de parte del Padre de Dios. Entonces, a medida que asimilamos el corazón del Padre de Dios, podemos ver en el mundo espiritual y podemos entrar hasta el nivel de espíritu. Si reconocen a los otros como los miembros del cuerpo, considerando la posibilidad de que su insistencia proviene de su pensamiento o de concepto, pueden ceder y entender mutuamente. Por lo tanto, si no logran la memoria con los otros, ni pueden admitir lo que dicen los otros, espero que le dicen a sí mismo si insisten su autoconcepto o no. Los que tienen este tipo de concepto suelen insistir lo suyo a los otros. Si esta persona se encarga de un papel del líder de un grupo, se siente difícil el resto de los miembros. Mientras yo preparo este mensaje, yo revisa a mí mismo también. Aunque me esforzaba mucho a seguir la voluntad de Dios, a veces yo también insistía a los otros por motivo de enseñar a los otros. Y también observaba a algunos que se sentía feliz al estar conmigo. A través de esto, yo me di cuenta del autoconcepto que yo tenía antes. Los que tengan éxito por su esfuerzo en el mundo, es difícil entender a los presosos y suelen condenar que a esa persona no se esfuerza nada. A veces puede ser correcto, pero si entienden la situación de aquella persona, podemos entender a esa persona con el amor, como han hecho nuestro Padre Dios, Señor y Pastor Principal. Eso es el papel de los líderes de cada grupo. Deberíamos entender hasta la situación de esas, de las almas. Y mientras yo preparo este mensaje, yo me arrepentía mucho de que no podía entender la situación de los hermanos. Aunque yo expresaba mucho a seguir la voluntad de Dios, pero a veces me encontraba a algunas personas que no pueden hacer así, por la falta de fe o por la deficiencia del cuerpo. Pero yo solía condenar a esa persona, ¿por qué no hacen así? Entonces, encontrando este punto, me arrepentía mucho mientras yo preparo este mensaje. Entonces, espero que ustedes también se den cuenta de sí mismos a través de ese mensaje para ser la persona de la verdad que es lleno de la verdad en su corazón. Entonces, deberíamos ver, hablar, pensar y guiar a las otras personas solo con la bondad. De esta manera, no pierden ni hacen difícil a las almas, sino podrán guiarles en la paz y amor. A veces yo visitaba la casa de oración del pastor principal y yo solía decir al pastor principal que yo me encontraba de mi falta. Así, 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 así. Pero nuestro pastor principal nunca me regañaba porque ustedes no pueden lograr la bondad más pronto. Nuestro pastor principal no me regañaba así, sino siempre confía en mí hasta que yo logro este nivel. Especialmente, los líderes de cada comité, parroquia y grupo guían a las almas. Si tratan de guiar a las almas, no considerando el nivel de fe de la situación enfrentada de las almas, los que no pueden aceptar su enseñanza y guía llegan a perder la llenar del Espíritu Santo. Supongamos que el pastor principal no se insista según lo que habían hecho y obrecido anteriores. A pesar de que nos muestra el buen camino hacia la Nueva Salín, si no se insiste que hagan exactamente lo que hizo el pastor principal, quizás mucha gente no lo soportaría. En realidad, nuestro pastor principal nos ha esperado, aguantado y ofrecido su amor hasta que podamos hacer por nuestra propia fuerza. después de terminar el letro de verano, viendo al pastor principal, nuestro pastor principal dijo así, se siente lástima que no podía ofrecer más cosas a las almas por su mala vista y mal oído. Se lamentaba mucho. Por eso yo le dije así, dentro de nuestra parroquia, hay algunos que recibieron el aportamento ofrecido por el gobierno. Los que hicieron sorteo de conseguir este aportamento dentro de nuestra iglesia, al final recibieron este aportamento. Como podemos ver este testimonio, siempre podemos recibir la bendición. Viendo el texto de los líderes de la parroquia, hay algunos que me pidieron la oración para conseguir el dinero repentinamente, pero dentro de una semana se solucionó todo. Yo he visto varias ocasiones este tipo de testimonios, porque estamos en el espacio del pastor principal, siempre recibimos la bendición así. Entonces, por favor, no olviden el motivo de agradecimiento cada momento para que puedan avanzar más a la Nueva Salén. Una vez que se quebranta nuestro autoconcepto, podemos lograr el corazón del Señor y una vez que escuchamos la voz del Señor, podemos guiar a las almas y podemos dar los frutos frutos de avivamiento. Si los líderes de cada parroquia hacen así, siempre estarán llenos de los testimonios de la bendición. Esa persona puede recibir la bendición en el hogar, en el trabajo también. En el caso de los jefes del grupo, no hay que hacer a los otros que sigan su autoconcepto, sino hay que esforzarse a respetar el concepto de los otros guiándoles con la virtud y amor. Además, cuando llevan adelantando un proyecto, no hay que intervenir todos los trabajos, sino solo orienten la dirección general del trabajo. En el caso de que se desvían de la verdad, hay que guiarles a la verdad y deben animar a los otros y orar por ellos siempre. Por lo tanto, tal como escribe Pelífense capítulo 2 versículo 14, hace todo sin murmuración y contiendas. Deben llevar a cabo todos los trabajos siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Como yo obedezco la palabra de Dios, no deberían insistir a los otros que obedezcan la palabra de Dios, sino deberían entender la situación de los otros para que ellos puedan obedecer con gozo por su voluntad. Escuchando ese mensaje, por favor, quebrante todo el autoconcepto para que sea un niño espiritual. Los niños no insisten en su opinión. Siempre dependen de sus padres y obedecen la palabra de sus padres. Una vez que sean los niños espirituales, podemos obedecer la palabra de Dios con amén y además podremos ser los instrumentos aptos para Dios así nos convertiremos al hombre espíritu. Tercero, vamos a ver criterio hecho a base de la verdad. El tercer criterio hecho por la verdad es un autocriterio a base de la verdad. supongamos que un marido que solo congregaba culto dominical cuando el predicador dice que debe guardar bien el día de reposo y desmar completamente este marido no responde nada. Pero tan pronto como dice que la pastora la esposa debería obedecer a su marido él preguntó a su mujer ¿por qué no obedece la palabra? cada versículo de la Biblia está relacionado con los otros versículos como un par entonces ¿cuál es el par de ese versículo? Dicen que deberían obedecer en el Señor así deberían considerar los ambos versículos para completar pero a veces consideran solo el que les gusta yo también usaba yo también antes usaba este versículo este ejemplo entonces espero que ustedes le dicen a sí mismo escuchando este ejemplo supongamos que dos amigos viajan juntos en el momento que ambos tienen hambre solo uno lleva unas meriendas al ver esto el que no lleva las galletas le dice a los otros amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces el otro quien no le gusta darlas dice no codiciarás lo de tu prójimo así el concepto de la palabra que busca su propio beneficio impide lograr el amor espiritual si miran estos conceptos pueden notar que la mayoría de estos conceptos son incorrectos porque este concepto proviene del corazón de la maldad que no sirve a los otros ni entiende la situación de los otros sino busca su propio beneficio por lo tanto no se encuentran ese tipo de concepto a los nuevos creyentes que están llenos de la gracia del Espíritu Santo o a los que están en plena lucha contra la maldad porque en ese momento puede encontrar el carácter de la maldad fácilmente comparando a sí mismo con la palabra de Dios además como los nuevos creyentes no saben bien la verdad y reconocen que tiene mucha maldad ya que recién empiezan a desecharla no pueden insistir yo soy correcto por eso aunque tiene el concepto no aparece bien y a medida que oran y ayunan parece que se quebrantan este concepto sin embargo desde que piensan por sí mismo que ya saben bien la verdad y llegan al cierto punto de fe empiezan a aparecer poco a poco al principio que se encuentra con Dios y luego de aceptar al Señor como Salvador estaban llenos de la gracia del Espíritu Santo entonces en ese momento es difícil encontrar el autoconcepto pero desde que piensan por sí mismo que ya saben bien la verdad y llegan al cierto punto de fe empiezan a aparecer este autoconcepto empiezan a observar la manera de llevar la vida cristiana a los otros antes sea quien sea sentían gran emoción al ver la ventaja de aquella persona pero si entran en esa época empieza a condenar a los otros según su criterio aunque deben discernir espiritualmente hacen con su autocriterio antes pueden sacrificar por los otros si otros quieren pero ahora consideran que lo que quieren el otro es correcto según su criterio además de eso antes ofrecía la palabra de jefe según el orden pero ahora usan su manera propia por ejemplo su jefe le pide que traiga un bolí de color azul aunque no existía en ese momento este bolí antes esforzaba mucho para conseguir este color pero ahora solo traiga el bolí con color otro color además antes cuando condenaban a los otros se esforzaban a cambiar la perspectiva pero ahora piensan que discernen la situación cuando juzgan a los otros a pesar de que condenan a los otros no se dan cuenta de que cometan pecado es decir se convierten en arrogante el propósito del cultivo hermano es conseguir los hijos verdaderos que asimilan al padre dios la vida cristiana es convertirse al hijo santo de la luz que no tiene maldad y que se parece a dios por lo tanto deberían lograr los nuevos frutos del espíritu santo la bienaventuranza y el amor espiritual dentro de su corazón además a medida que pasa el tiempo hay que llegar a la cabeza de la iglesia una vez que llega a la cabeza de la iglesia hay que humillarse buscando el beneficio de los otros con sacrificio y fidelidad no obstante si usa la palabra de dios según su criterio no pueden notar que están juzgando y condenando a los otros diciendo que está discerniendo la situación menos mal que lo que discernen es correcto pero en mayoría de los casos lo hacen con arrogancia y maldad este tipo de personas suelen dar excusas a los otros aunque ellos mismos cometen errores entonces después de hallar este autoconcepto y para que voluntad más rápidamente que debemos hacer la respuesta está en la Biblia Filipenses capítulo 2 versículo 5 allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo es decir debemos tener el corazón de nuestro Señor Cristo porque nosotros tenemos autoconcepto porque tenemos la falsedad de nuestro corazón y eso cuando examinamos nuestro corazón comparando con el corazón del Señor de Cristo podemos hallar nuestro autoconcepto cuando nos insistimos en nuestra opinión esto puede ser nuestro autoconcepto cuando practicamos la palabra de Dios ya que yo predicamos ya que yo predico y ya que yo pone yo pongo por obra ya que yo conozco muy bien y con este tipo de pensamiento y acción si condena y critica a otros este puede ser un autoconcepto en medio de su propio pensamiento si piensa algo es una verdad entonces esto puede ser un autoconcepto cuando tenemos ese tipo de autoconcepto no puede crecer espiritualmente además dañar a otros hermanos en el caso peor algunos se despojan del camino de la verdad y andan por el camino de la muerte pero ellos mismos no pueden darse cuenta de su error por ejemplo en la época de Jesús fariseos y sumos sacerdotes y fariseos tenían este tipo de error ellos andaban por el camino de la muerte pero ellos mismos pensaban que estaban andando por el camino de la verdad ellos tenían una tradición de ancianos al principio ellos tenían esta tradición de ancianos para practicar la ley de Moisés que Dios Padre había dado pero ellos se olvidaron del significado espiritual de la ley de Moisés y luego ha sido formalista por lo que algunos tradiciones de ancianos estaban opuestas a la voluntad de Dios por ejemplo Lucas capítulo 3 versículo 10 al 16 Jesús sanó a un enfermo en el día de reposo al ver esto el principal de la sinagoga dijo a la gente y prohibió la salida divina en el día de reposo fue la voluntad de Dios solamente fue la tradición de los ancianos Dios aborrecer a la salida divina en el día de reposo si hubiera conocido el corazón de Dios por mínimamente entonces ellos no habría podido decir así eso Jesús dijo a los pariseos y escribas porque ellos tenían tradición de ancianos en Mateo capítulo 15 versículo 3 respondiendo él les dijo porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición Marcos capítulo 7 versículo 8 porque dejando el mandamiento de Dios se os aferáis a la tradición de los hombres pero los pariseos ya tenían esa tradición de ancianos y autoconcepto tan fuerte por lo que creía finalmente que estaban andando por el camino correcto por lo que no aceptaron la enseñanza de Jesús en Corea del Sur también hay muchas denominaciones cristianas en nuestro país y cada de nosotros tiene su propia creencia y tradición de los ancianos por ejemplo algunas iglesias prohibieron orar en clamando la Biblia dice claramente debemos clamar la oración también debemos hacer la oración en lengua pero algunas denominaciones prohibieron esto además de condena como herejía cuando aplaudimos en oración y alabanza cuando fundamos nuestra iglesia y por ejemplo en Corea del Sur el Padre Nuestro y algunas iglesias y ponen una letra y quizá por ejemplo la oración del Padre Nuestro dice porque suyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos pero en Corea algunas denominaciones dice quizá y pone una letra quizá en medio de esta frase eso y el Padre Nuestro eliminó esta letra por causa de eso muchas denominaciones condenaban nuestra iglesia como herejía David también cuando llevaba el arco arca del pacto de Dios al Jerusalén él danzaba con el pueblo pero al ver esa escena su esposa Mical hija de Saúl y condenó diciendo que no es correcto como una acción del Rey por causa de esto él fue maldecida y eso no podía tener hijo cuando tenemos este tipo de otro concepto y mal pensamiento no podremos entender la voluntad de Dios Padre cuando recibimos la llena del Espíritu Santo y cuando seamos niños espirituales entonces danzaremos y oraremos alabaremos aplaudiendo y oraremos clamando en nuestra oración esta es la voluntad de Dios Padre en nuestra iglesia los ancianos danzan y delante de los miembros creo que ¿en qué iglesia los ancianos danzan como los ancianos de nuestra iglesia al ver esa danza de los ancianos y otros miembros también pueden danzar y aplauden nadie condena solamente estamos tan felices mirando este tipo de acción como de un niño espiritual de los ancianos otra iglesia normalmente los ancianos y siempre piensan su posición por lo que no quieren danzar no quieren cantar a voz alta pero los ancianos de mamín siempre viven como un niño especialmente delante de pastor siempre expresa su amor como un niño espiritual es la escena que podemos ver solamente en nuestra iglesia central de mamín es la vida agradable a Dios Padre los judíos en la época de Jesús los judíos sabían muy bien la ley de Moisés desde la niñez aprendieron la ley de Dios eso cuando tenía tres años cuatro años empezaron a memorizar la ley por lo que cuando tenía diez o doce años memorizaban casi toda la Biblia pero ellos no podían entender el corazón y voluntad de Dios eso ellos mismos creían creyeron que practicaba la verdad por lo que no aceptaron la enseñanza de Jesús además ellos pensaron que la enseñanza de Jesús estaba despejado de la enseñanza de la ley por lo que somos sacerdotes escribas y fariseos tenían fuerte alto concepto sobre la verdad sobre la palabra por lo que no podía entender el seguridad espiritual de la ley de Dios Padre tampoco podía entender a Jesús que era el amor mismo hay otro ejemplo en Marcos capítulo 14 versículo 3 dice vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo un puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo deramó sobre su cabeza eso versículo 4 y 5 dice y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron para qué se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 escenarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella entonces con qué tipo de corazón ellos dijeron y murmuraron mirando a esta mujer creo que ellos mismos pensaron que vendiendo este perfume y podría ayudar a los pobres parece más bueno pero su corazón no era así ellos mismos pensaron que su opinión sería buena pero la razón por qué dijeron así era por causa de curiosidad parecía ellos no querían derramar el perfume aquel momento Jesús acompañaba con varios discípulos y eso necesitaba dinero para mantener su viaje eso cuando las personas ofrecieron a Jesús y había un tesorero que cuidaba este dinero de Jesús pero ese hombre robaba de este bolso bolso de dinero ya que tenía la maldad y ya que tenía la maldad por lo que no podía pensar lo bueno y condena a otros y los que murmuran y condena a otros siempre lo hacen porque tienen la maldad los buenos no puede hacer así solamente hablar a lo bueno y eso no puede condenar no puede murmurar si aunque a su propia vista parece la bondad no deben condenar a otros porque dentro de su corazón hay la maldad pero si hubiera tenido la bondad en su corazón que habría hecho mirando a esa mujer no habría podido condenar hermanos y esta hermana que éramos la perfume sobre la cabeza de Jesús para hacer esto y esta mujer debía tener gran coraje salvar esta acción y mucha gente fueron emocionados Jesús es el hijo de Dios y nuestro salvador porque derramar el perfume sobre él es una bondad gran bondad no puede ser comparado con la obra de caridad para los pobres pero los que tenían la maldad y no podían conocer a Jesús con su propia coraje aparecía condenaron y criticaron a esta hermana hoy en día también algunas personas algunos creyentes de otra iglesia condenan y critican a otra iglesia y a algunos cristianos por ejemplo cuando una iglesia construye un santuario nuevo o algún cristiano ofrece a Dios o a la iglesia algunos creyentes dicen sería mejor que ayudaría a los pobres con ese dinero entonces esta persona realmente ama a Dios eso dijo así sobre todo y el santuario de Dios debe ser tan hermoso pero algunos no quieren adorar adornar no quieren curar el santuario sino solamente quieren ayudar a los pobres esta no es la obra de amor a Dios no quiero decir que no debemos ayudar a los pobres como los hijos de Dios Padre nosotros solamente quiero decir que nosotros debemos entender cuál es la más importante ante Dios eso derramar perfume sobre Jesús es más importante eso y ustedes no deben condenar ni criticar a nadie sin entender la verdad sino entonces podría cometer pecado en medio de crecimiento de nuestra iglesia y el pastor principal siempre trataba de hacer la misión mundial y para esto y fundó la cana SN a qué momento y nuestra iglesia no tenía suficiente dinero eso a veces a qué momento y los miembros de MAMIN algunos no podían entender esa voluntad de pastor principal porque cuando no tenemos suficiente dinero porque pastor quiere fundar un centro de televisión cana SN pero después de pasar mucho tiempo ahora mirando los frutos de esa decisión de pastor principal nosotros qué sucedería por ejemplo si no hubiera estado y no si no hubiera fundado el cana SN entonces qué habría sucedido hasta ahora creo que los extranjeros y algunos coreanos no podían contactarse con palabras de santidad de pastor principal eso ahora y los miembros también pueden darse cuenta la gracia y la voluntad de pastor principal en el antiguo testamento si comete pecado y los pecadores debían pagar pagar el pecado por ejemplo los frutos y si frutaba entonces sería cortado su mano su pie fue la ley de Moisés si comete adulterio entonces debía ser apedreados pero algunos buenos no pegaba no castigaba a los pecadores sino perdonaba supongo que un buen hombre perdono sin cortar la mano del ladrón entonces violó la ley de Dios si no si no entiende el corazón de Dios y dirán que había violado la ley pero si conoce el corazón de Dios y no puede ser así entonces porque antiguo testamento enseña ojo por ojo y mano por mano porque si no hubiera estado esta ley tan fuerte entonces que habrá sucedido los fuertes oprimirán a los débiles los ricos y oprimirán a los pobres pero es decir para proteger a los pobres y débiles Dios Padre dio esta ley tan fuerte pero en Nuevo Testamento ha cambiado todo porque gracias a Jesucristo y Espíritu Santo ahora mora en medio de nosotros por lo que gracias a la ayuda de Espíritu Santo nosotros podemos cambiar nuestro corazón y limpiar santificarnos por lo que podemos controlar nuestra mente eso en Nuevo Testamento podemos perdonar a los pecadores pero y sumos sacerdotes pariseos y escribas aunque sabían muy bien sobre la ley de Moisés pero y por causa de este autoconcepto ellos condenaban a Jesús es decir la verdad que estaba en su corazón no estaba la verdad delante de Dios nosotros también eso antes de entrar en Espíritu por completo ustedes no deben insistir en su propia opinión tampoco deben forzar a otros su propio pensamiento además ustedes deben aceptar obedecer a la enseñanza de hombres de Espíritu amores hermanos si cultivamos nuestro corazón en Espíritu entonces no tendremos ningún autoconcepto porque el corazón del Espíritu es el corazón del Señor Jesús en el Señor Jesús no hay ningún autoconcepto por lo que puede albergar a todo ya que no tiene ningún autoconcepto tendrá solamente la verdad y amén y fidelidad entonces desahorante yo explicaré sobre el autoconcepto de la verdad con algunos ejemplos primero algunos tienen auto de justicia tan fuerte por lo que no puede tener paz con todos en el mundo también algunos no creentes también tienen auto de justicia las personas no pueden ver la injusticia y eso siempre quieren luchar contra en la situación injusta hay personas y supongo que este tipo de personas conoce a Dios y luego aprende la Biblia es un día fue emocionado por la vida de profeta de Daniel porque Daniel no se comprometió nunca ante la amenaza de la muerte después de recibir esta gran emoción y gracia este cristiano y siempre pensaba que no deben comprometerse con nadie porque parece gran fidelidad de su corazón y luego no quieren estar de acuerdo con nuestra opinión no quiere ceder es decir si piensa uno que algo sería bueno para el reino de Dios entonces no quieren abandonar su propia opinión es decir para él su opinión es todo eso ahora y por causa de otro concepto de la verdad está quebrantando la paz con otros pero la Biblia dice si fueres a la izquierda yo a la derecha si fueres a la derecha yo iré a la izquierda si tienes este tipo de corazón entonces no podrá ser así Abraham se dio buen tiempo buen tierra a su sobrino pero lo que tiene gran autoconcepto no puede entender este corazón de Abraham Abraham era superior y mayor por lo que debía elegir primero pero Dios entendió el corazón de Abraham aunque él era tío pero respetaba la opinión del sobrino para su provecho y dejó todo a su sobrino no buscaba su propio provecho y se sacrificó y dio todo bueno a su sobrino este es el corazón bondadoso Dios Padre aceptó esta bondad de Abraham por lo que dio toda la respuesta a su oración además gracias a Abraham y su sobrino también recibió la salvación nuestra iglesia amamenta bien ya que Dios Padre ama mucho nuestra iglesia por lo que si mantenemos si guardamos los vascos mandamientos Dios Padre protege a nosotros gracias al sacrificio y oración y amor de Pastor Príncipe nosotros podemos recibir gran protección también podemos ver señal y proteger nuestra iglesia gracias a esto nosotros podemos tener más esperanza en la Nueva Jerusalén eso y teniendo una palabra de la Biblia usted no debe tener otro concepto sino quebrantar la paz con otros toda la palabra de Dios tiene su pareja es decir debemos no debemos comprometernos con el mundo pero también debemos mantener la paz con otros sin entender esta pareja de la palabra y usted no podrán profundizar en el espíritu además por causa de este otro concepto dañar a otros además andar por el camino opuesto a la palabra de Dios al contrario algunos tienen otro concepto de paz y eso siempre quiere seguir la opinión de otros porque a veces anda por el camino erróneo por ejemplo cuando su grupo es cuando su grupo está opuesto a la a la orden de la iglesia entonces aunque todos quieren andar por este camino usted no debe estar de acuerdo por supuesto si no sea la paz entonces debemos seguir y respetar la opinión de otros pero si aparentemente no es a la voluntad de Dios y por el camino erróneo entonces usted no debe estar en silencio estar en silencio no es la bondad pero ya que tiene otro concepto de la paz no quieren decir solamente quieren seguir la opinión de otros excepto estos hay muchos tipos de otro concepto pero como le dije hace rato nosotros debemos entender las parejas de la palabra de la Biblia es decir no deben pensar única palabra una frase de la Biblia eso a veces usted debe seguir por el camino correcto o a veces debe seguir la paz eso usted debe discernir bien entre ambas situaciones para esto deben orar evidentemente y deben oír la voz del Espíritu Santo entonces gracias al Espíritu Santo usted puede discernir bien la palabra de Dios Padre eso cuál es el camino correcto cuál es el mayor amor y así usted debe meditar de día y de noche entonces no se equivocará sino hará todo en medio de amor espiritual hay otro ejemplo algunos indican demasiado los defectos de otros por eso ellos mismos quieren enseñar corregir a otros para guiar al mejor moral del reino de los celos yo también tenía este tipo de autoconcepto es decir ellos mismos pueden ver el defecto de otros porque no pueden entender esa falta de otros pero sería mejor si su hermano y podía tener vacía grande para aceptar esa represión pero si no sentirá gran daño además cuando indica los efectos con resentimiento con enfadado entonces desanimará a su hermano es decir al principio quería ayudar a otro hermano pero por causa de esto su hermano se desanimó eso a veces es necesario la represión para nuestros hermanos pero antes de aprender y señalar los defectos de otros deben pensar el lugar de otros además Jesús no quebró la caña cascada y el pablo que humea no apagó eso usted debe tener ese tipo de corazón antes yo también tenía este tipo de autoconcentro por lo que a veces yo enseñaba la palabra de Dios pero a veces algunos miembros de mi parroquía no pudieron no pudieron aceptar mi palabra mi enseñanza es decir cuando yo decía la palabra de Dios ellos no aceptaron pero unos días después cuando el pastor principal dijo mi mismo contenido ellos aceptaron esa enseñanza eso a aquel momento yo no entendí aunque el pastor principal y yo enseñaban mi misma palabra pero porque los miembros aceptaron la enseñanza del pastor y porque de de mí no eso yo oraba fervientemente para entender esa diferencia y luego me di cuenta de que yo tenía la falta de amor espiritual comparando con el pastor principal como es a ustedes con qué tipo de corazón con qué tipo de amor están enseñando enseñando a otros aunque ustedes mismos quieren enseñar y corregir bien a sus hermanos pero cuántas veces oraban para sus hermanos cuántas veces ayudaban y se preocupaban para sus hermanos cuántas veces apoyaban y ayudaban con su propio dinero o cuántas veces animaban es decir sin dar amor cómo se puede reprender cómo se puede corregir con palabras de la Biblia hay otro ejemplo algunos jefes quieren guiar a sus trabajadores solamente según su propia opinión por eso los líderes deben corregir y guiar a sus trabajadores pero aunque sea el camino correcto sin entender el lugar de otros usted no debe hacer indireccionalmente por ejemplo un jefe de separatoria de la iglesia un día diga desde hoy y oramos todos los días por una hora y luego y fuerza a los trabajadores a participar en esta reunión de oración la oración está muy bien es muy importante para crecimiento de espíritu a pesar de esto sin entender la situación y la manera de fe de los trabajadores si jefe pues entonces los trabajadores no quieren participar aunque se acompañaban y harán la oración mentirosamente la oración es muy buena también y esta jefe debía guiar bien pero solamente pensando en su propio lugar dañaba a sus trabajadores y quebrantó la paz nuestro señor también tenía 12 discípulos pero usaba y varias maneras para cada uno por lo que para guiar a sus ovejas usted debe pensar en cada nivel de fe de cada uno eso para los niños debe usar la manera de niños para guiar a los adultos debe usar la manera para los adultos ahora no quiero decir la edad carnal sino la edad de la vida de la fe nuestro pastor principal también está guiando a nosotros hasta la hora pensando en nuestra vida de la fe por 35 años siempre quiere dar amor a nosotros siempre busca que falta tengamos cuando cuando andamos muy lentamente y nos llevaba y para guiar a la nueva resaltad y eso y pensando en este amor de pastor principal ustedes también deben pensar en el lugar de otros y no deben pensar en su propio criterio sino en el lugar de otros quiero decir la conclusión hoy yo expliqué sobre otro concepto hecho delante delante de la fe otro concepto de amor y obediencia y verdad la verdad no está no la verdad no es sólido en el amor en el espíritu santo puede ser variable lo bueno y puede entender la bondad y pensando en el lugar de otros puede ajustarse en varios campos de la vida pero si se insiste en su propia opinión y su propio criterio entonces no puede ser uno con otros por lo que antes entra en el espíritu usted debe pensar que usted también podría tener su propio autoconcepto y su cada día debe examinarse comparando con el corazón del señor para quebranzar nuestro autoconcepto gracias a pastor muchos miembros ya están en el espíritu pero aunque ya ha entrado en el espíritu y todavía tiene mucha falta eso deben rellenar su falta para cambiar eso aunque ya está en el espíritu usted no debe insistirse en su propia opinión sino debe quebranzar su autoconcepto eso con corazón del pastor usted debe pensar en el lugar de otros meditando y la mirada de la fe de otros para que haga bien Filipenses capítulo 2 versículo 27 completa mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa es decir nosotros debemos tener el corazón de Cristo Jesús hebreos capítulo 12 versículo 14 seguir la paz con todos y la santidad la cual nadie verá al Señor con esa palabra nosotros debemos seguir la paz y santidad con todos para ver al Señor es Cristo eso hoy también con corazón del Señor y seguimos la paz y santidad eso es para que todos ustedes puedan ver al Señor en el reino de los cielos meditando la palabra para de hoy oramos juntos Dios Amén. Amén.